Cada año, cientos de miles de personas llegan a Roma para celebrar la Semana Santa con el Papa Francisco. La celebración de Domingo de Ramos comenzó a las 10 a.m., hora de Roma, y en ella participaron cerca de 25.000 fieles, según informó la Gendarmería del Vaticano. Pero algo inusual e inesperado sucedió durante la celebración de apertura de la Semana Santa. En el nombre del Padre, pregamos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estos ramos de Dios. Y concédenos a nosotros, tus fieles, que sigamos exultantes a Cristo, nuestro Rey y Señor, para llegar con Él a la Jerusalén del cielo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la salud del Papa Francisco está deteriorada es algo que se sabe desde hace ya unas semanas. Su dificultad para hablar, que Él atribuyó al principio a un resfriado, y que según han pasado las fechas, al principio de la misa, el pontífice había mostrado una voz cansada. Al final de la lectura del Evangelio, cuando se esperaba la homilía, hubo un prolongado silencio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación es el momento de la homilía, que el Santo Padre está ya dentro de unos instantes, pronunciará. Tras el cual no hubo predicación e inesperadamente se pasó directamente al rezo del credo. Los millones de católicos que seguíamos la transmisión nos preguntamos qué sucedió. Con más de 25.000 fieles, que por primera vez en mucho tiempo abarrotaban la plaza de San Pedro en el Vaticano, no se escuchó la homilía de apertura a la Semana Santa. Un momento de silencio, de reflexión de lo que significa este Evangelio que narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. 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 santa sede no ha ofrecido mayor información al respecto, el pontífice podría haber tomado esta decisión debido a su dificultad respiratoria por una persistente gripe que padece desde hace más de un mes. Pero al final de la misa rezó por Colombia, por las víctimas del atentado yihadista en Moscú y de las guerras de Ucrania y Gaza, terminando con Ángelus el saludo a la Santísima Virgen en este domingo en la pasión del Señor. Oremos, alimentados con tus sagrados dones, te pedimos Padre que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía a la comunidad de San José de Apartado en Colombia, porque hace algunos días fueron asesinados una joven y un chico. Esta comunidad en el 2018 ha sido premiada como ejemplo de compromiso para la economía solidaria y la paz de los derechos y los derechos humanos. Aseguro mi oración por las víctimas del vil atentado terrorista realizado en Moscú hace poco. Que el Señor los acoja en su paz y los conforte a sus familias y consuelo a sus familias. Saludo a todos ustedes fieles de Roma, peregrinos de distintos países, en particular a la delegación de la ciudad de San Remo, que también este año, como lo dice la tradición de hace cuatro siglos, han ofrecido las palmas cruzadas para esta celebración. Gracias a los de San Remo, que el Señor los bendiga. Queridos hermanos y hermanas, Jesús entró en Jerusalén como Rey humilde y pacífico. Abramos nuestros corazones. Sólo Él nos puede librar de la enemistad, del odio, de la violencia, porque Él es la misericordia y el perdón de los pecados. Oremos por todos los hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra. En manera especial pienso en la martirizada Ucrania, donde tantas personas se encuentran en gran necesidad debido a los grandes ataques contra las estructuras que aparte de causar muerte y sufrimiento, están arriesgando el riesgo de una catástrofe humanitaria. Por favor, no se olviden de la martirizada Ucrania. Y pensemos también en Gaza, que sufre tanto y a tantos lugares de conflictos, de guerras. Y ahora nos dedicamos en oración a la Virgen María. Y le pedimos a ella que esté cerca de Jesús para alcanzar la gloria y la resurrección en esta Semana Santa. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, el bendito fruto ventre de tu Jesús. ¡Amen! Gloria a Pate, et Filho, et Espíritu y Santo. Si coderat in principio, et nunca, et sempre, et in sécula, séculorum, amén. Gloria a Pate, et Filho, et Espíritu y Santo. Si coderat in principio, et nunca, et sempre, et in sécula, séculorum, amén. Profidelibus defuntis, un requiem eternan donais, Domine. E luz perpetua, luce a Deus. Requeixant in pace. Amén. Dominus Obiscus. Per tu si tu tu. Inclinate vos a benediccione. Resfice cuemus, Domine, superan familia tua. Porquo a Dominus nostre, Jesucristus, dondo vitavit manibus trae de inocencia. Et cruci subirentormentum. Quibiterregnat in sécula, séculorum. Amén. Et benediccio Dei Onipotenti, Patris et Filius, et Spiritus Sanctus. Descenda super vos, et maniat sempre. Amén. 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 Oremos por la paz del mundo en esta Semana Santa y unámonos en oración por la salud del Papa Francisco, que Dios le dé fortaleza y le regale el don de la salud para que siga adelante en esta Semana Mayor. Alabado sea Jesucristo. Por supuesto, a todos los canales de televisión y radio que se han conectado con Vatican News. Ha concluido ahora esta celebración litúrgica de este Domingo de Ramos en lo que es la pasión de nuestro Señor. Es el inicio ya de esta Semana Mayor, donde podremos, el siguiente encuentro que se tendrá será este Jueves Santo, que el Santo Padre estará ya presidiendo lo que es el inicio del Trigo Pascual, la misa en la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro a las nueve y media de la mañana y la misa en Cena Domini, que el Pontífice hará en privado. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Un saludo de parte de toda la redacción de Vatican News y en Radio Vaticano a todos los oyentes. Laudetur Jesucristo. 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 Laudetur Jesucristo.